Hogar Digital es una iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el marco del Plan Biodigital. Busca principalmente que los estratos 1, 2 y 3 accedan a un computador conectado a Internet en el marco del proceso de entrega de vivienda de interés social. A la larga es promover que la vivienda de interés social, así como se entrega con una ventana, con el sanitario, se pueda entregar con un computador conectado a Internet como dotación básica del hogar. En el Foro de Hogar Digital, realizado hace unas semanas, se acordó que el modelo debe tener por lo menos tres componentes. La llegada del computador a la casa, un modelo de conectividad donde participen los subsidios del Estado y los aportes de capital privado, y un componente muy importante de apropiación, para que las familias realmente reciban el computador como una herramienta que les permita acceder a la educación y les genere productividad en los hogares. El 1 de diciembre de este año se llevó a cabo el Foro de Hogar Digital, donde intentamos alinear a todos los actores de la cadena de valor de la vivienda de interés social, a los constructores, a las entidades financieras, a los fabricantes de terminales, a las entidades promotoras de vivienda y a otras agencias del gobierno, para entre todos diseñar el modelo de hogar digital que permita que la vivienda de interés social en el país sea entregada con un computador conectado a Internet para generar educación e inclusión de las familias más pobres colombianas. Una vez se consolide el modelo de hogar digital, realizaremos durante el primer semestre del próximo año en la ciudad de Cartagena el pilotaje de este importante proyecto donde se beneficiarán las primeras familias.